No Esta no es una canción para que la dediques Solo te pido tiempo pa' ser feliz y que yo te explique Desde que te fuiste de mi vida aquí ya nada cambió He tratado muchas veces de llamar tu atención Pero nada resulta, te escribo mil canciones y ninguna te gusta Dime que es lo que quieren que ya nada resulta Y no hay duda que en esta vuelta ninguno cogió ruta Compré un boleto hacia tu corazón, espero no me deje, ya perdí el control Tratando de decirte lo que siento amor, pero es que no me das ni un poco de atención Buscando la manera pa' que vuelvas a amarme Pero todo lo que intento nos deja muy aparte Me bloquean de en todos lados y yo sigo pensado En qué pasó con mi mala que me dejo el chulado Y sé que también a ti te dolió Ya no quiero saber nada de ti Me dejaste solo como un maniquí Desde que te fuiste de mi vida aquí ya nada cambió He tratado muchas veces de llamar tu atención Pero nada resulta, te escribo mil canciones y ninguna te gusta Dime que es lo que quieren que ya nada resulta Y no hay duda que en esta vuelta ninguno cogió ruta Me dejaste solo como un maniquí Ahora me visto a full con vida adidas Una perco pasando en la herida Y mi vida la dejaste en ver Éramos la pareja del año Ahora somos dos extraños Ya no bailas mis canciones que nunca a ti te gustaron Y yo aquí perdido en el recuerdo Cuando nos besábamos lento Cuando cantábamos sin despecho Con la playlist que habíamos hecho Y lo siento bebé por tener que cambiar Tú nunca supiste Cómo es amar de verdad Yeah Desde que te fuiste de mi vida aquí ya nada cambió He tratado muchas veces de llamar tu atención Pero nada resulta Te escribo mil canciones y ninguna te gusta Dime que es lo que quieren que ya nada resulta Y no hay duda Que en esta vuelta ninguno cogió ruta Nadie la cogió Si estuviera nominada y viendo la ocasión Quiero problemas porque me tienes mal Tengo ocasiones pa' nunca olvidar Ya I love it and run Ya I love it and run For my friends Ya Under the rhythm Dime que nunca vayas al río Ya 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 Gracias.